¿Dónde está el presidente aquí? Es usted hermano Para empezar, componga tu corte de cabello Y afloja el pantalón Ser ejemplo, mira el pastor, si viene hermano Con un pantalón chorizo y se le marca el calzoncillo Como muchos hay hoy Todos van a venir hasta peor Jóvenes, jovencitas No te contamines con el mundo El mundo usa minifalda Usa licra Usted usa larga falda pero se te mira la ropa interior Afloja el vestido No te contamines con el mundo Adalien fue llevado Hermano, es como alguien que no le gustaría llegar a la casa blanca con Biden Hoy si hermano Ya tengo papeles Ahí hermano, saber que clase de comida comen Hermano especial, no marucha como comemos Hermano, ahí donde llegó hermano Daniel Había hermano banquetes especiales Había vino hermano, no monster como lo que usted se traga todos los días Pero Daniel propuso en su corazón No contaminar con la porción del rey ¿Acaso que el presidente hermano se acuerda de orar? ¿Será que ora antes de acostar? ¿Ora al levantarse? ¿Ora por su comida? No Por eso Daniel decidió Yo no me voy a contaminar con la comida del rey ¿Qué hacía Daniel? Oraba tres veces al día Y usted joven que pasó aquí apenas oró durante la semana Hermano El ejemplo escrito aquí De un joven Que vale la pena Hermano Miles y miles de años Él está muerto No me recuerdo Parece que tenía 96 años Cuando le metieron al foso de los leones Ya no era joven Pero esta historia es real Jóvenes Que valga la pena sus luchas Que valga la pena el trabajo Que usted hace en las cosas de Dios Pero que valga la pena en realidad Viva la palabra de Dios No te condivines con el mundo ¿Qué comida tiene el mundo allá afuera? Estaba hablando del rey de Babilonia Ahora el rey de Babilonia es Satanás que está allá afuera Por el campo Las chamuscas Alabado Jesús Jovencitos apretaditos con su pantaloncito No te contradició No te creditgas No te外amas No te digo Solo definitely No te bendiciones Cuando tú Ya no sea No te bendiciones Solo Chau No te bendiciones Uy Segunda Chau No te bendiciones Y Ti công ¿Qué